... Florencio Molina Campos Nació en Buenos Aires el 21 de agosto de 1891 Eran 10 hermanos 3 varones y 7 mujeres y todos tenían como segundo nombre de Los Ángeles que también era el nombre de la estancia de la familia de su madre en el Tuyú, General Bataliaga, Provincia de Buenos Aires Allí ellos vivían todos los veranos En 1905 la familia se traslada a Entre Ríos donde se establece dos años en Concordia alternando vivencias en la estancia La Matilde de Chajarín Su vida en ambas estancias de Campos marcó su inclinación por el dibujo que inició desde los seis años con una temática referida al paisano, al caballo y al paisaje El mismo recuerda de esa época que de la observación de las escenas rurales y del trabajo diario de los peones sacó el impulso incipiente que trasladó a sus juegos imitando su lenguaje y su indumentaria Hacia 1900, con un importante caudal de lluvias y inundaciones en la zona este contacto se hacía más cercano y obligado a raíz de la natural reclusión derivada de los povos que se podía trabajar Además, decía que las vacaciones en el campo suponían completar ese anhelo de todo Chico y que era la posibilidad de subirse a un petizo En 1907 fallece su padre en Entre Ríos y su familia vuelve a Buenos Aires Ya mayor, trabajó en el Correo y en obras públicas Además intentó independizarse como condicionista y en compra-venta de hacienda aunque sin éxito En 1920, con 28 años, se casa con María Hortencia Palacios de la que se separa cuatro años más tarde Desde matrimonio nació